Saludos, saludos, ¿Cómo están? Chema Garrido, Jesús Bernal de este lado, aquí en Legión Tapatía, para platicar un poco del chícharo, que evidentemente, pues después de su llegada, el tema se ha ido diluyendo un poco, pero pues cada vez vemos más videos que se van subiendo, que aparecen en las redes sociales, y que nos dan un indicativo de cómo es que va Javier Hernández. ¿Cómo estás, Chema? Buen día. ¿Cómo estás, Chuy? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludar también a toda nuestra gente aquí en Legión Tapatía. Sí, un Javier Hernández que vemos cada vez más completo, más entero, más fortalecido, más adaptado, que tiene ahí su espacio en Verde Valle, lo están cuidando bastante bien en todo el tema, que justamente, yo te voy a platicar cómo están cuidando muchas cuestiones ahí en Verde Valle, hasta que no se acerque afición a verlo, cuando la 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 gente ha tenido la opción de entrar ahí a Verde Valle. A ver, cómo, 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 o sea, a ver, eh, Chivas, por lo general, entre la puerta cerrada, pero lo que es que hacen dinámicas con Chivabonados y. De acuerdo. Los que tienen Chivas TV y todo eso. Resulta que la semana pasada, ¿te acuerdas el? ¿Cuándo fue el juego de Chivas contra Toluca? El miércoles, ¿verdad? Martes. Miércoles, martes. El mismo día en la mañana, jugaron las categorías inferiores. Sí, con Houston. Perdón. Eh. Exactamente, sí, entonces, eh, bueno, dejaron entrar aficionados al al partido contra Toluca, pero en lugar de entrar por la puerta principal, como en todos los partidos que se juegan en Verde Valle de categorías inferiores, a la gente le hicieron gente, familiares, todo mundo, eh, gente que va con los representantes, todos, rodear hasta una puerta alterna que hay sobre Avenida Inglaterra, como una tipo puerta de servicio, para que la gente no entrara en contacto, ni pudiera ver al propio Chícharo. Ja, carajo. O sea, los hicieron. Yo te lo digo porque yo lo vi, eh. Yo lo, yo lo vi. Los hicieron rodear todo Verde Valle. Así es. Mira, esa puertita no la, no la conocía, pero es bueno saber que existe. Sí, ya, sí, hay, hay múltiples entradas y formas de, de entrar, de salir, este, ya hemos visto con los últimos meses como, como de repente adecúan algunas cuestiones, eh, y, y bueno, fue, fue el caso, ¿no? Para entrar a estar en esa, en la cancha dos, la que está hasta el fondo, bueno, no la que está hasta el fondo, porque hay otra pequeña, ¿no? Sino la intermedia, digamos. Sí, la última grande. La última, exactamente, la última grande. A la gente la hicieron que rodeara por, por la callecita que está al lado de Verde Valle, quienes conocen, y entrar por la avenida Inglaterra, que es exactamente a espaldas, ahí, muy cerca de las vías, ahí había agentes de vigilancia y seguridad y todo, todo muy ordenado, pero para evitar que la gente tuviera contacto o estuviera viendo cómo trabaja Javier, evitaron todo ese tipo de acercamientos. No, bueno, pues, digo, está bien, pues, este, ahí para que no se les filtren videos, pero, pues, ya me parece luego un poquito exagerado, pero se le ha visto bien, ¿no, Chema? Este, por ahí a Javier Hernández, en lo que se ha subido al menos, ¿no? Donde él aparece ya incluso disparando a portería, haciendo cambios de dirección, en esta etapa final de su proceso de recuperación, se le ve bien, ¿no? Se le ve bien, se le ve fuerte, se ve que hace los cambios de ritmo, cambios de velocidad, potencia, y en todo eso se ve bien. La semana pasada, no, antes, justo un día antes de que viajara, me llamó, me llamó mucho la atención, saludos, Chuyo, hay un video. Gracias. Que seguramente lo habrás visto también en Instagram. Se le ve una potencia al saltar, porque hay una, hay una parte del entrenamiento donde empieza a hacer remates de cabeza, y se ve que al saltarse, se ve fuerte, es decir, se ve en buenas condiciones. He llegado a pensar y a creer que inclusive, conociendo la experiencia que tiene Javier, las ganas, el deseo de volver a aparecer, y por supuesto, las condiciones que todavía conserva, porque el que tuvo retuvo, Javier, con los pocos minutos que vaya mostrando, le va a alcanzar para marcar la diferencia, Chuyo. Yo sí creo que puede darse ese fenómeno. Debería, a ver, yo, yo, mi argumento es el de siempre, ¿no? Si Gignac a los 38 marca diferencia, ¿por qué Javier no podría a los 35? Y entiendo el tema de la lesión, o sea, lo entiendo perfectamente, pero yo creo que sí le va a alcanzar, y ¿sabes qué, Chema? Tal vez, y no tal vez, o sea, en este torneo no vamos a ver su mejor versión, no solo porque viene de la lesión, sino por una cuestión tiempo, o sea, le va a alcanzar para jugar cuatro o cinco partidos de liga, más la liguilla en caso de que Chivas clasifique, igual dependerá si siguen o no con vida en la CONCACAF, también para saber qué tanto ritmo puede tomar, pero ahí va lo que dices, este, que el equipo no lo va a tener, este, para jugar 90 en ningún momento. No, por toda esta situación, va a ser difícil que pueda marcar una, que pueda marcar un tiempo de juego mayor a los 50 minutos por partido. No, lo platicábamos en algún momento, este, este momento en que se dé su reaparición será de a 15, 20 minutitos, media hora a lo mejor, como cuando debutó Cowell, y si ahí estamos hablando que nos, vamos a ir como hasta la jornada 10, de la 10 a la 17, ¿qué te gusta? Que juegue ya a 70, cuando mucho, en una muy buena evolución, si no tiene alguna situación muscular, o demás cuestiones que suelen pasar con un jugador que viene regresando de una inactividad tan larga, insisto, yo, y todos los factores nos siguen, siguen dando y siguen apuntando para creer que en este primer semestre de su regreso, no vamos a ver la mejor versión, ni la más completa de Javier. Porque si vamos a ver a un jugador que aún, un poco limitado, le alcanza para marcar una diferencia. Ya a tope, bueno, ya podremos ver en qué funciones anda, ¿no? Yo creo que a tope, sí, ahí coincido, va a ser hasta el siguiente torneo, pero bueno, al final aporta y suma, y es bueno tenerlo ahí, y que pueda ser ese diferencial para Chivas, ¿no? Ese jugador que le pueda dar un toque de calidad diferente en el ataque, entendiendo, pues, las limitantes que el equipo luego llega a tener ahí. Ya lo vemos ahora con Macías, que no ha estado, digamos, al 100%, que se ha perdido algunos partidos, y se la tienen que jugar con Marín, y ahí está la hormiga, y ahí está Ronaldo, pero bueno, no es lo mismo ninguno de estos, evidentemente, a tener a Javier Hernández. Lo que sí, Chema, para terminar, pues su estatus sigue igual, ¿no? Hasta marzo, y a partir de ahí veremos. Sí, sí, con todo, y que Fernando Gago la semana pasada intentó sacarle un poco de presión, todo apunta a que el regreso será hasta en un mes, o sea, su aparición será hasta en un mes, y según la evolución, como siempre ponen en los comunicados, su aparición se dará según su evolución. Bueno, así creo que poco a poco lo iremos viendo, Javier, insisto, no esperemos la mejor versión de Chicharito en este Clausura 24, pero aún así, creo que le puede cansar para marcar cierta diferencia. Perfecto, Chema, pues así llegamos al final en esta emisión de Legión Tapatía, muchas gracias. Excelente martes, saludos. Saludos, que estén muy bien, nos encontramos en la próxima. Bye.